Medina Lejeda Buenos días, magistrada. Bienvenida. Recordarle que tiene cinco minutos, aunque a veces no pasamos. Y pasados los cinco minutos, entonces, entramos a la tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Puedes hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias. Excelentísimo señor presidente de la República, presidente de este digno Consejo Nacional de la Magistratura, y al extender el saludo a usted, obviamente lo hago a cada uno en particular. Primeramente, doy muchas gracias al señor por permitirme estar aquí con ustedes en este momento. La verdad, estoy muy feliz. Estoy muy feliz de estar acá por todo el desenvolvimiento que ha tenido este consejo, desde la primera conformación, porque no ha sido un solo evento, han sido varios. Y en la forma en que ustedes se han desenvuelto, me hacen sentir feliz de estar ante ustedes. ¿Quién es Daira? Pues Daira, sencillamente es una hija de Dios, que ha sido muy amada por el Padre. Muy amada por el Padre desde antes de nacer. Porque Papá Dios me puso, me dio el privilegio de nacer del vientre de la licenciada Magnolia Miladis Tejeda Sánchez, y haber sido procreada por el señor Ezequiel Medina del Jesús, para mí los mejores padres del mundo. Personas de las cuales, con su ejemplo tesonero y su trabajo, me enseñaron mucho, me han enseñado mucho en la vida, sin palabras, más con actos. Yo quisiera dar también un saludo a los youtubers que verán esta transmisión, y a todos los cibernautas, y a los televidentes también, obviamente, que pueden ahora verlo en vivo. Pues, ¿qué decirles? Doña Josefa y el señor Paliza que no está. Sé de ustedes que son personas muy sensibles, Daira Medina también. De hecho, en mi adolescencia, yo era parte de la junta de vecinos de mi comunidad, y era común verme, pues, dando discursos con los vecinos, instándoles a que luchemos por los derechos de todos, específicamente en el ensanche Isabelita. Señor Camacho, pues, ¿qué decirle? Así como yo amo mi pueblo, porque amar al vecino es amar al pueblo y es amar al país, pues, yo siento que también ese amor que yo he dado a los demás ha sido correspondido y aceptado. Y ello, ¿por qué? Porque en mi infancia, en mi escuela, me eligieron como representante del cuerpo estudiantil ante el plan decenal de educación. Posteriormente, los jueces me eligieron, siendo jueza de primera instancia, como su representante ante el Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura, y en el 2010 fui electa Premio Nacional a la Juventud en el renglón liderazgo profesional. Eso es amar y aceptar lo que hemos hecho. Don Reynaldo, pues, mire, igual que usted, que tiene un mérito cuando se graduó en la UAS, pues, Daira Medina recibió este anillo, que lo llevo guardadito con mucho amor, porque lo recibí al graduarme en el 1999, licenciada en Derecho Magna Cum Laude, con el índice más alto de mi facultad. Eso para mí fue una bendición. Me veo una agüita, porque miren, estar ante ustedes es una cosa muy fascinante, y cualquiera se emociona, sinceridad. Señor presidente, a mí me ha tocado también hacer lo que nunca se había hecho, y le cuento por qué. Porque recién iniciado el Código Procesal Penal, Daira Medina tuvo el honor de dictar las primeras decisiones que se dieron en el Distrito Nacional, que se vieron en el Distrito Nacional con el actual código. Si se busca en los anales del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, las decisiones fueron firmadas por esta servidora, 1, 2, 3, 4, 5, comenzando el código. Ello en la fase de instrucción, pero también en la fase de juicio. Igualmente, tuvimos el privilegio de ser la primera mujer en escribir un libro sobre el actual proceso penal, la primera. Y ese libro, pues, tuvo una acogida maravillosa por la comunidad jurídica nacional. Magistrado Mariano, pero también hicimos lo que nunca se había hecho en una parte que usted es bien amplio, ¿cuál? En la parte de la educación. Usted es un maestro, pues, Daira Medina tuvo también el privilegio de ser la coordinadora de la primera maestría que en Derecho Procesal Penal ha impartido la Universidad Primada de América, presentándole el programa y ellos pagándonos el derecho de autor. Eso para nosotros ha sido una bendición, dar a nuestra alma mater un poco de lo que allá recibimos. Señor Procurador, don Jean Adán, igual que usted, creo que hay que prepararse. Y por ello, en el currículum que ustedes tienen, ay, me quedan ocho segundos que hago, tomo los dos minutos adicionales. Gracias. Por ello, en el currículum que ustedes tienen, Daira ha hecho cursos, diplomados, posgrados, maestrías y estudios doctorales, tanto aquí en el país como en universidades prestigiosas de América y Europa. Y también, igual que usted, amo romper las barreras con los seres humanos y cómo lo logramos, con los idiomas. Hablamos inglés, ha hablado en Washington y ha hablado en Inglaterra. Francés ha hablado en Francia. Portugués ha aprendido por brasileños y actualmente estamos estudiando alemán con alemanes. Amamos la cultura, amamos el ser humano. Y don Fran Soto, para concluir, pues qué decir, que igual que usted, gracias a Dios, pues lo que hemos tratado de, en la vida cultivar, ha sido una trayectoria. Una trayectoria con una página limpia, gracias al Señor. Por ello, 20 años de servicio al Poder Judicial Dominicano, iniciado en el 1999, un día 10 de marzo. Y hemos sido oficinistas, secretaria, abogada, ayudante y juez de carrera, investida con el índice más alto de la promoción nuestra. Y ello, pues hizo que, por la misericordia de nuestros compañeros, también rindiéramos el discurso de graduación. Estoy aquí porque el Señor me trajo, tan sencillo como eso. En el 2011, cuando usted, digno magistrado Fran Soto, el magistrado Mariano, resultaron electos, nosotros pues vinimos y postulamos. Y hubo gente que nos vio y dijo, Daira, pero mira, tú deberías ir, porque en aquella ocasión tú eras jueza de primera instancia y fuiste. Entonces, ahora que eres jueza de corte, pues entonces no tiene sentido que no vayas. Yo estoy aquí, me pongo a la disposición de ustedes y que sea lo que el Señor en su misericordia permita. Y brevemente, agradecer a todos los amigos que nos han apoyado para permitir que estemos aquí. No voy a mencionar nombres porque se me ponen guapitos y aquí, señores, el tiempo no da. Siete segundos me quedan y no me puedo exceder. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Daira. Señor. Le voy a preguntar sobre algo que la mayoría de los jueces o candidatos han venido acá se han referido al punto. ¿Qué será? Incluso se refirieron también los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia cuando les tocó evaluarse. Es el tema de la mora. Ok. Tanto los consejeros como los candidatos han hablado del tema. Sí. Nosotros, yo, en la Suprema Corte de Justicia, que la sala 2, la sala penal, no tiene situación de mora. La sala 3 no tiene situación de mora. La sala 1 tiene una mora que se podría considerar razonable dentro del punto de la cantidad de casos civiles que llega. La realidad de la mora a nivel penal, yo creo que el código le dio solución a eso. Sobre todo después de la modificación de la ley 1015 en el 2015, que hoy estableció amplio plazo y estableció algunos parámetros de aplicar consecuencias cuando los expedientes se retrasan. Depende a quién se le atribuye. Incluso el constitucional se fue más lejos. Justificó más aún el retraso en culminar con los expedientes en una sentencia de final del año pasado. ¿Cuál es la realidad de la mora en materia penal? Me voy a referir solamente a su área. Bien. Penal, provincia. Porque usted no está en el distrito, usted tuvo un distrito en una ocasión. Yo sé en el distrito que la situación es mínima, para no decir que no hay nada, porque hace un año me reuní con los magistrados de la corte y decían, aquí no hay mora, aquí no hay nada. Entonces, ¿cuál es la realidad de la mora en su área de trabajo, en la corte de la provincia? Magistrado, para mí, mi querido magistrado Franz Soto, para mí la mora, digamos que, Dios mío, en lo que en mi escritorio respecta, la mora no existe. Yo tuve el privilegio, como les he comunicado, de que iniciando el código, nos pusieron a suplir en los juzgados de la instrucción, porque apenas éramos juezas de paz, y nos pusieron a presidir una sala de la que conocían juicio. Y, ¿saben qué, magistrado? Que mientras la 10.15 ha venido a ampliar los plazos, cuando Daira Medina presidió, como usted muy bien lo dice, en el distrito no hay mora, cuando yo presidí la cuarta sala, que conocía los juicios, no se habían creado los colegiados todavía, cumplí, cumplimos los plazos previo a la modificación. Es decir, las sentencias tenían que leerse dentro de los cinco días íntegros, eso hacíamos. Los incidentes tenían que fallarse dentro de los cinco días, eso hacíamos. Yo pienso, mire, no me quisiera aventurar a hablarle de la provincia en su conjunto, porque me gusta ser respetuosa. La provincia tiene un honorable magistrado presidente de corte, y cuando se va a referir, digamos, de lo que es la totalidad del conglomerado, yo respeto mucho lo que son las instancias. Yo preferiría que fuera mi presidente que lo hiciera, y yo hablarles de lo que desde mi escritorio he podido ver. Para mí la mora se vence con disposición. ¿Qué es disposición? Lo que llega a tu escritorio y que salga mañana. Ahora bien, para no dejarlo, digamos, con sed de respuesta, en la provincia se da un fenómeno, y es que la provincia, conforme los datos que nos han suministrado, en conversaciones con nuestro presidente, el 60% de los casos penales están en esa jurisdicción. Imagínese usted, el 60% de los casos penales en una jurisdicción, porque es bien amplia. ¿Qué quiere decir ello? Bueno, que si habría algún entuerto, habría que comenzar analizando. Tenemos proporcionalmente hablando, aparte de jueces dispuestos, tenemos la empleomanía necesaria. Tenemos la logística necesaria. Obvio que no, porque nosotros vivimos en un país de recursos limitados, sin embargo, de muchas buenas disposiciones. Y una de ellas es que en diciembre, el magistrado Mariano fue e inauguró la tercera sala de la Corte. Es decir, que en la provincia hay una realidad, es la jurisdicción más nueva del país, la jurisdicción con el volumen de trabajo más extenso en su materia, en lo que al área penal respecta. Y entonces, ello implica que hay que, como ha venido haciendo la Suprema Corte de Justicia, ir creando tribunales, acercando la justicia a la ciudadanía. Recientemente, ve ahí en la página de la Suprema que se han creado y que son cosas que no necesariamente le corresponderían directamente al Poder Judicial, pero en ánimo de contribuir, recientemente se creó una casa de conciliación para que esos casos, como muy bien aquí se ha dicho, que no tienen tanta relevancia, no lleguen a los tribunales y se puedan conciliar de manera previa. Porque hay una realidad social que nos está arropando, que si bien el Poder Judicial no es el gabinete social, digamos, no es el gabinete social, pero es parte del alivio de la sociedad, yo pienso que se ha venido trabajando. Y no hablemos de mora, sino hablemos de una jurisdicción que viene en desarrollo y que tiene una realidad de sobrecarga de trabajo muy marcada. Esto es para no salirme de lo que me correspondería. Gracias. Muy bien. Magistrado, presidente Camacho. Presidente, gracias. Ya el honorable magistrado hizo la pregunta. Diputada Castillo. Saludos, magistrada Daira C. Medina Tejeda. Sí, señora, saludos. Usted tiene un gran manejo del escenario, un gran poder histriónico y no pierde tiempo en utilizarlo. La gloria a Dios. En verdad, la felicito. Gracias. Pero, aun cuando usted dijo que solamente quería hablar de su despacho, de lo que acontece en su despacho, yo creo que es una responsabilidad de un juez que aspira a ser juez de la Suprema Corte de Justicia, referirse a los aspectos generales que afectan una provincia tan complicada, tan entaponada, que puede ser una de las provincias con mayores dificultades en la aplicación de justicia en la República Dominicana, como es la provincia de Santo Domingo. Sí. Yo soy de ahí. Ah, yo lo sé de boca chica. Exactamente. Entonces, resulta que ante tantas dificultades, yo creo que sí hay que hablar y hay que decir de lo que pasa en términos generales. Porque si no intestinamos en esto, no tendremos posibilidad de resolver los problemas. Sí. No solamente la administración de justicia en términos de procesos, estamos hablando de la administración de justicia también en términos de espacio. Claro. Y esto es algo que la provincia de Santo Domingo tiene que resolver, o que tiene que resolverse en la provincia, y las autoridades correspondientes para eso. Estamos aquí. Sí, claro. Estamos aquí. Entonces, tenemos que escuchar qué dicen, lo que están sintiendo toda esta situación. Por eso, nos gustaría que usted se refiriera a esos problemas, porque los abogados que pernoctan en esos lugares, los jueces también que administran la justicia, se lo van a agradecer. Pero además, me gustaría que en términos generales, usted dijera, ¿por qué usted quiere ser juez de la Suprema Corte de Justicia? ¿Y cuáles aportes usted va a llevar al sistema? Bien. Yo pienso que su comentario, y mire, la admiro, de verdad que sí. Gracias. Su comentario permite que yo me vaya por dos aristas. Una es, ciertamente, no quise, digamos, entrar de lleno con la situación de la política por una cuestión de organización. La política, no, de la provincia, del tema de la justicia. Sí, de la provincia. Fíjese, la realidad de la provincia, que dije que no le iba a decir, pero finalmente lo dije, es una bien tangible y evidente. Es que al tener el 60% de los casos penales, requiere, requiere que se invierta más en ella. Hay un proyecto, que es la construcción del Palacio de Justicia, de allá, que está en carpeta. Esa es una necesidad. Sí, claro. Esa es una necesidad. Y conjuntamente con la parte arquitectónica viene la parte humana. No solo que venga el edificio, que vengan los empleados, que vengan los recursos, para poder dar el servicio que los usuarios realmente necesitan. Sí, estamos aquí frente a personas que lo pueden hacer y, de hecho, se ha venido haciendo y todavía hay que hacer más, porque esa es la realidad. Hay que seguir haciendo. No sé si eso satisface en ese aspecto, la pregunta, mi querida diputada. Bien, y por otro lado, ¿por qué quiero ser juez de la Suprema Corte de Justicia? Para seguir siendo Daira. Y desde allí, seguir aportando lo que siempre he aportado. En los lugares donde yo he estado, en lo que me ha correspondido. Fíjense, cuando yo estaba en la escuela, nos hicieron una evaluación. Y de esa evaluación, éramos un grupo de 24 y cuatro resultamos tener, cuatro de cuatro, en lo que respecta a las relaciones interpersonales. Es decir, tenemos la habilidad, dada por Dios, se lo agradecemos, de trabajar en equipo. Entonces, cuando hay una visión, una posibilidad, un don para trabajar en equipo, las fuerzas se motorizan. Y a dónde va la situación cuando se motorizan fuerzas de manera positiva a la consecución de las metas. Por ejemplo, estando en el cuarto colegiado del Distrito Nacional, antes de pasar a corte, ¿cuál fue la realidad? Que nosotros estábamos, que decíamos, ¿cuántos procesos entraron en esta semana? Tantos. Para tener una visión, porque, mire, estábamos prácticamente en cero y sacando todo lo que había. ¿Qué aportaría Daira? Que por donde Daira ha pasado, los plazos se han cumplido. No existe mora. El usuario se ve como nuestra razón de ser. Al abogado se le da un servicio con amor. Y eso seguiríamos haciendo, no de manera aislada, sino como un grupo, como un conjunto, como un equipo. Entonces, eso es lo que yo tengo para ofrecer y por eso quiero estar allí. Porque finalmente, digamos que la colectividad, la colectividad parte de una individualidad, pero no de una individualidad aislada, sino de una individualidad que se une con los demás y al unirse con los demás, implementa una sinergia maravillosa para hacer que las cosas funcionen. Y eso es lo que yo en 20 años he vivido, desde que entré como oficinista, secretaria, abogada ayudante. Servir a la gente es mi pasión. Y sentir que la persona recibe el servicio como lo tiene que recibir. ¿Y cómo es como lo tiene que recibir? Una decisión cual que sea que el juez entendió, pero dentro de los plazos. Que una persona no tenga que ir a un tribunal más de una vez. Ese siempre ha sido mi anhelo donde he estado. Y he trabajado con eso de manera individual y de manera colectiva. Porque tengo 13 años trabajando en tribunales colegiados. Y donde hemos estado, y la gloria es de Dios, los números estadísticos y el servicio al usuario, los cumplimientos de los plazos, siempre se ha dicho, en ese colegiado, ahí las cosas han funcionado y los números han sido los más altos. A nivel de rendimiento, porque la gente lo que quiere es una decisión. Las personas lo que quieren es un servicio y eso es lo que somos al final. Servidores públicos. Yo quiero ir a seguir sirviendo con amor, con entrega, con pasión. Gracias, Daira. A su orden. Maestra Dama, muchísimas gracias y mucha suerte. A su orden, muchas gracias. Bye, bye.